Bienvenidos un día más a PradoPlant, vuestro canal de consejos sobre plantas y flores. Hoy os vamos a hablar de una planta muy especial. Se conoce vulgarmente como el arbusto de las mariposas, aunque su nombre científico es la bulteja davidi. Vamos a contaros todas las características, cuidados y peculiaridades de esta planta tan especial. Como veis, lo más característico de esta planta son sus flores y es que son muy pequeñitas, pero las tiene en pequeños racimos y gracias a su aroma son las que atraen a los insectos. A todos, pero se le conoce sobre todo por la planta de la mariposa porque atrae especialmente a esta especie. Son unos arbustos de hoja caduca que florecen a mediados del verano. Como veis, sus ramas tienden a arquearse y es importante que sepáis que ocupan bastante espacio, con lo cual si queréis ponerla en vuestro jardín, si ponéis una como por ejemplo de este tamaño, debéis saber que va a ocupar bastante más. Por eso va a ser muy importante la poda que se realice en primavera, pero bastante drástica. A diferencia de otros arbustos, en este caso debemos realizar una poda bastante intensiva. Va a crecer súper rápido porque es una planta que crece súper rápido y no va a tener ningún problema volver otra vez a coger envergadura. La poda es importante realizarla durante la primavera porque en verano es cuando nacen las flores y si realizamos una poda justo antes, lo que vamos a hacer es que tengan más brotes y tengan todavía mucha más floración de la que tendría si no realizamos esta poda. Para esta planta sí que os decimos que la poda es bastante fundamental. Debemos colocarla siempre en un espacio muy luminoso, a pleno sol también perfecto. Necesita muchísima luz para que llegue a florecer. En este caso tenemos tonos rositas pero también hay, bueno nosotros no tenemos blanco pero también habría blanco, tonos morados. Son plantas que hagan muchísimo la atención. Les encanta la humedad. Necesitamos hacer riesgos bastante frecuentes y abundantes. Siempre por supuesto que tenga la raíz un buen drenaje, en cualquier parte de vuestro jardín no va a haber ningún problema. Al tratarse además de plantas rústicas aguantan muy bien. Sí que les gusta mucho el agua pero aguantaría también la sequía sin ningún tipo de problema. Es una planta rústica muy resistente. Sin duda es una maravilla. Al igual que os comentaba que la poda es fundamental realizarla antes del verano para potenciar su floración, también es importante un buen abonado. Justo en primavera antes de la floración un buen abonado para darle vigorosidad a esta planta y que estas flores sean así de espectaculares. En nuestro vivero como veis tenemos la suerte de tener un montón de plantas juntas y por eso es muy fácil de atraerlos y vamos a enseñaros algunas de las mariposas que tenemos ahora mismo por aquí. Os comentaba que el uso principal de esta planta es su uso ornamental precisamente por la belleza de sus flores pero también debemos saber como curiosidad que tiene propiedades medicinales. El extracto de sus flores tiene poder antiinflamatorio y también evita el envejecimiento de tu piel. Nosotros en el vivero la utilizamos solamente de manera ornamental pero debéis saber que también tiene esta curiosidad que tiene efectos medicinales. Os voy a enseñar las que tenemos aquí los colores que tiene y vais a ver estos racimos de flores tan característicos que tiene esta planta. En cuanto a plagas, esta planta puede ser afectada por pulgón y araña roja. Nosotros utilizamos este producto de compo que es un insectito de acción total pero podéis utilizar cualquier otro. Son los únicos problemas que puede tener. Por lo demás una planta súper rústica, súper resistente, coge envergadura de hasta tres metros. Recomendamos ponerla en jardín donde haya bastante espacio y bueno lo más llamativo sin duda las flores que son espectaculares. Así que nada os animamos a poner esta planta si tenéis el espacio adecuado. Hasta aquí nuestro vídeo consejo. Espero que os haya gustado esta planta y que hayáis aprendido de ella. Nosotros como siempre nos lo hemos pasado genial con tantos las características principales y las curiosidades de esta planta. Como sabéis podéis seguirnos, escribir cualquier comentario y nosotros os contestamos. Incluso si queréis otras plantas, otros consejos, algo concreto que tengáis duda, nos lo podéis dejar y os diremos. También podéis seguirnos en nuestra página web, paradoplant.es, que allí tenemos todas nuestras plantas. También tenemos blog con información. Así que nada, me despido. Un beso enorme. Un abrazo.